El 80% de los jóvenes que ingresan a la Universidad Nacional se queda habilitando matemáticas, así lo revelan estudios recientes. Para superar esta dificultad, la universidad implementó un programa con juegos que retan al estudiante y le enseñan, mientras mejora su rendimiento académico. Aunque aún se encuentra en fase inicial, la idea es replicar esta iniciativa en todos los colegios de la ciudad para que los jóvenes puedan comenzar los cursos completos. Picademia es algo así como un pre-ICFES que los estudiantes de primer semestre de la Universidad Nacional hacen para nivelar sus conocimientos en matemáticas. Particularmente en la Universidad Nacional estamos hablando de un ingreso de alrededor de 1.300, 1.400, 1.500 estudiantes por semestre y hemos tenido valores de hasta 1.200 estudiantes estudiantes de ese total que tienen que ver un nivelatorio de matemáticas. Significa que entran a la universidad, pero aún así con un bajo nivel de matemáticas. Aquí los jóvenes pueden jugar y conocerse entre ellos mientras aprenden. La idea es apoyarnos en las TIC. Específicamente estamos desarrollando una plataforma para la implementación de un curso masivo en el área específica de matemáticas con unas características muy particulares. Uno que está volcado directamente a las matemáticas, es ludificado, o sea que los estudiantes van a encontrar unos elementos que para ellos van a ser atractivos y por el otro tenemos de alguna manera unos sistemas inteligentes que nos detectan cuando los estudiantes cometen unos errores conceptuales para avisarles que están cometiendo esos errores. Se espera que a mitad de año el programa pueda ser utilizado por los colegios de la ciudad y el departamento para que los jóvenes salgan mejor preparados y se eviten las habilitaciones en ciencias básicas.